¡Hola amigos de Cuidando Recuerdos! Espero estén muy bien. Vean lo que tengo hoy por acá. Como ya vieron en la descripción del video, hoy les voy a enseñar los stickers que vienen en estos paquetes de galletas Can-Can, que nuevamente Can-Can es una de esas compañías que realmente piensan en nosotros como coleccionistas, porque nos ha sacado muchas colecciones, muchas calcomanías, muchos stickers, muchas estampas, como ustedes quieran llamarles. Y pues ahora por la película de Minions, nace un villano, ha sacado estas envolturas en cada una de las presentaciones, en la de fresa, en la de vainilla y en la de chocolate. Y Can-Can se caracteriza porque en los empaques les dan un estilo muy bonito, lo cual hace muy coleccionables estos empaques. Pero hay algo que a mí no me parece, porque vean acá tengo estas estampas de la colección pasada de Minions. Y pues lo que pasa en esto es que las estampas vienen pegadas en el mismo empaque. Entonces lo que se hace es que se recorta y el empaque se daña, se echa a perder. Entonces yo ahora voy a conservar los empaques porque ya no quiero que pase esto, sinceramente. Vamos a ver detenidamente qué es lo que nos muestra hoy Can-Can. Vamos a preguntar también cómo conseguimos el álbum coleccionador para pegar nuestros stickers. Y aquí está Mr. Patitas que va a ser el encargado de almacenar o recibir las galletas que vamos a abrir hoy por acá. Vean los empaques están excelentes. Aquí está esta presentación que es la de fresa, vean qué excelente está. Por acá tenemos la presentación de vainilla. Y por acá tenemos la presentación de chocolate. Cuídate, vean está excelente estas presentaciones, estos empaques los coleccionamos. Y ahorita vamos a ir viendo que el empaque es el que nos muestra Can-Can. Vamos a abrirlas cuidadosamente porque ya saben estas envolturas las coleccionamos. Vamos a abrir con mucho cuidado. Este es el empaque que queda para la colección. Y vean esto. A esto era a lo que me refería que Can-Can siempre siempre nos trae estos empaques muy bonitos, muy coleccionables. Y vamos a seguir abriendo los otros paquetes para ver con qué nos encontramos. Bueno, como ustedes ya se dieron cuenta, no viene ningún álbum, no me salió ningún álbum coleccionador para pegar mis estampas o mis stickers. Vamos a destapar estos y como siempre vamos a coleccionar estos empaques tan geniales. Vean, están excelentes y vamos a ver el tipo de stickers que viene por acá. Bueno, después de haber abierto los tres paquetes con las galletas de Minions, nace un villano. Vean lo que tengo por acá. Estos son los stickers y se preguntarán, bueno, pero ¿por qué están allí? Y bueno, les había dicho que no quiero ya dañar estos empaques y vean lo que hice. Los abrí cuidadosamente por acá. El sticker viene en esta parte de aquí. Lo arranco. Dejo el empaque intacto. Y pues compro una golosina, en este caso un Chovix. Vean, y los pego por acá y no se dañan. Sigue manteniendo su pegamento original. Para mientras se consigue el álbum coleccionador. Porque vean, los stickers traen número. Eso quiere decir que sí tiene que haber un álbum. Vean, estas fueron las que me salieron. Me salieron también unas repetidas. Aquí están todas de hecho, pero están bonitas. Me gustan. Lo único que no me gusta es de que le dieron el mismo fondo a todas estas stickers. Entonces eso es algo que a muchos no les va a gustar. Pero la colección está bonita. Esperemos a ver que nos responden del álbum coleccionador. Porque esto sin duda se vería genial en nuestro álbum. Entonces yo ya tengo esto por acá. Y que les ha parecido este video, esta colección. Espero que haya sido muy motivador e inspirador este video. Para que puedan adentrarse a este arte del coleccionismo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gusta? ¿Las van a coleccionar? ¿Las van a dejar pasar? ¿O qué opinan ustedes de esta nueva colección? Que Galletas Can Can nos ha sacado ahora en el año 2020. Esta colección está reciente. Y pues ya tenemos los primeros datos que son estos. Siempre amigos, no olviden dejar su comentario ni suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.